Para cerrar toda una trilogía de vídeos del Vedado en el canal, hoy quiero seguirte relatando la historia de uno de los barrios más famosos de La Habana y por ende de toda Cuba. En la entrega de hoy vamos a retroceder 72 años atrás, justamente en los años 1950. De esta manera te doy la bienvenida en el día de hoy a mi canal Yonex Dose y al tercer episodio de mi sección 50 Inside. Demos inicio a este vídeo. Yonex Dose Buenos días, tardes o noches mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. Como escucharon al inicio del vídeo, hoy vamos a intentar recrear todo un documental sobre el Vedado en los años 50. Así que te invito a que te abroches el cinturón y disfrutes de este vídeo. Para orgullo nuestro, la calle 23, transformada hoy en Gran Boulevard de La Habana, muestra al mundo el gran atractivo de su belleza urbana a lo largo de sus 4 kilómetros de extensión como vía principal que une dos municipios. Apenta al signo de los tiempos, la remozada 23 se inicia y termina con muestras evidentes de su preocupación por el automovilista, poniendo a su alcance los medios indispensables que faciliten el importantísimo servicio de revisar los autos que transiten por la amplia y moderna avenida. La zona de 23, denominada La Rampa, ha adquirido en corto tiempo justa fama e importancia comercial, donde se alinean modernamente instalados establecimientos de la más variada índole. Como toda arteria comercial importante, donde se desenvuelven negocios cuyo desarrollo se vincula con el extranjero, la necesidad de viajar se manifiesta continuamente ante el imperativo de hacer actos de presencia en determinados lugares del orbe, ya sea en viajes y negocios o de placer. Diríase que en 23, una mano maestra lo ha ido disponiendo todo, de manera que el transeúnte encuentre lo que necesite con indudable comodidad. Ante la urgente necesidad de alocar nuevas oficinas, se construyen en 23 edificios, como este de nueve pisos, denominado La Rampa, dotado de aire acondicionado. Cada uno de estos pisos tiene 1.200 metros cuadrados de superficie y por primera vez en Cuba se ha utilizado para sus techos el material acústico termoplano. El parqueo del 23 está regulado de forma que no puedan estacionarse los autos en horas determinadas. Es aspiración de comerciantes y vecinos la instalación de parquímetros que permita mayor tiempo para diligencias. Creo que es bien importante que si vamos a hablar de esta parte de la ciudad en esta época, resaltar sus inicios. Por eso les comparto imágenes de las primeras residencias en el Vedado. Dichas fotos fueron tomadas entre 1901 y 1909, las cuales muestran una de las primeras residencias construidas en esta zona. Y en el reverso de las fotos no especifica el lugar donde estas fueron tomadas. Las fotos forman parte de la colección de fotografías de Manuel R. Bustamante. Y en la última imagen se aprecia la línea de tranvías que se encontraba en la calle Línea. Un dato muy interesante sobre el origen del nombre de esta calle. Pues por ahí pasaban los pequeños trenes y ya hacia la segunda mitad del siglo XX pasaban los grandes tranvías. Bancos de importancia mundial como esta moderna sucursal de 23IJ, filial como las otras que radican en Habana y Marianao, de la casa central del Chase National Bank de Nueva York, cuyos recursos sobrepasan de los 5.000 millones de pesos. Aquí los clientes realizan sus operaciones en el más confortable ambiente de aire acondicionado, música indirecta y facilidad de parqueo. Como Broadway, la gran avenida de Nueva York, 23 muestra la amplitud de su curso, con cómodas aceras y la grandeza imponente de sus nuevos edificios. Entre las más importantes avenidas de nuestra capital es Acaso 23, donde se observa más rápido progreso, cuyo continuo movimiento es síntoma indicador de un desarrollo vigoroso de todas sus actividades. En muchos detalles, esta moderna avenida nos recuerda a Nueva York por la diversidad de comercios. Si usted necesita un examen de la vista, aquí encontrará la esmerada atención de crometristas experimentados que dictaminarán sobre su caso poniendo a su alcance los medios más avanzados y modernos. Si se trata de flores, he aquí un verdadero vergel donde se pueden escoger las más delicadas y hermosas. Desde las maravillosas orquídeas y crisantemos, hasta las exóticas aves del paraíso y anturios importadas directamente de California, con las que se confeccionan los más bellos adornos florales. La más fina pastelería puede adquirirse en esta acreditada casa de la calle 23 con la más absoluta garantía de haber sido utilizada en su elaboración materiales frescos y de la mejor calidad. Las órdenes y pedidos para bufet y cakes de novio bonomástico son cruzados con entera complacencia del cliente. En ella no podían faltar parques y diversiones para los niños, a los que acuden en gran número, como este de 23 y 18, bien dotado de toda clase de aparatos mecánicos que hacen las delicias de la gente menuda, disfrutando de sus juegos infantiles alegres y felices. A este edificio de 23 y 26, construcción de líneas apremidas, le fue otorgado valioso premio el reciente Congreso Interamericano de Arquitectura celebrado en México. Un nuevo sentido en la fabricación de muebles propios para jardines, playas y otros usos, elaborados con materiales ligeros y resistentes, en multitud de colores y diseños, distinguen a esta firma de 23 y 26 que distribuye sus productos en toda Cuba. Al día de hoy, el municipio de El Vedado es una zona que está completamente llena de cines, hoteles y escuelas universitarias. Pero precisamente en esta entrega vamos a profundizar en tres de ellos respectivamente. El cine La Rampa fue diseñado por el arquitecto cubano Gustavo Botet, en un local que inicialmente abergaba las boleras Toni. Además de su excelente solución arquitectónica dentro de un espacio reducido, otra de sus virtudes fue la posibilidad de acceder desde su interior a la cafetería Wacamba, una de las primeras en establecer el self-service en la ciudad. El proyecto fue considerado un verdadero hito a finales de la década de 1950, para asumir su función como cine-arte y cine La Rampa. El Havana Libre o Havana Hilton es un hotel en específico de El Vedado que hemos documentado muchísimo en el canal, pero en esta ocasión vamos a detenernos en sus murales. El mismo fue inaugurado el 19 de marzo de 1958, ubicado en la céntrica zona de La Rampa. Constituyó el edificio más alto de la urbe y de vino en uno de los hoteles más representativos de la capital. En su fachada frontal hay un mural gigante de cerámica de Amelia Peláez, titulado Las Frutas Cubanas, y en su fachada lateral otro mural de Cundo Bermúdez, abarcando la pared desde el restaurante El Polinesio por la calle 23 hasta la calle M. Como parte de la ambientación de su interior se podría apreciar el mural de René Portocarrero, titulado Historia de las Antillas. Gracias por ver el video. La Universidad de La Habana, fundada el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos pertenecientes a la Orden de Predicadores, es la institución educativa superior más antigua de Cuba, así como una de las primeras de América. En este caso quisiera detenerme en la entrada principal de la universidad, donde la misma se alza con su arquitectura neoclásica, el rectorado, que por cierto fue inspirado en el partenón griego y justo entre el retocado y la gran escalinata de 88 escalones, se alza la Alma Mater, una estatua de bronce que es símbolo de la universidad y que, con los brazos abiertos, da la bienvenida a los estudiantes. El puente sobre el río Almentares es otro bello lugar de la gran avenida. La luz de mil bombillos de colores anuncia la llegada de la noche, y el airoso puente luce entonces más radiante y hermoso. Es la calle 23 que se transforma en brillante ascoa, para mostrar su atractivo nocturno que cobra nueva vida vistiéndose de fiesta. Los más destacados artistas del radio, la televisión y el cine, coinciden en esta agencia de 23 y 26, ya popular entre la gente de la farándula. Preferencia, casualidad, más bien creemos se deba a la comprensión y gentileza que para con los artistas en general, tienen los gerentes de esta casa en su trato directo con los mismos. El grupo de amigos que busca un lugar acogedor, donde disfrutar unos momentos de distracción, lo encuentra en 23. Más de una vez, una pieza musical ha contribuido a fomentar la amistad. De noche, la gran avenida tiene tanta animación como de día, especialmente en 23 y 12, donde el intercambio de ómnibus hace afluir un público numeroso. Ver colmado a todas horas, este establecimiento, es la mejor señal de que sus productos gustan. Como el Broadway neoyorquino, las brillantes luces de 23 invitan a pasear, a concurrir a sus teatros y a otros lugares de diversión. De noche como de día, es realmente hermosa y bella nuestra gran avenida. Y mientras se combina el programa de la noche, bueno es ir escogiendo el sitio ideal para disfrutar de una buena cena. Generalmente la opinión es unánime y se escoge el Carmeno de 23, ya que entre otras ventajas ofrece, por medio de sus parqueadores, un excelente servicio de día y de noche. En este lugar, donde se reúnen gran número de personas, con el mismo deseo de pasar un rato amable, la gente joven hace una parte. El tono cordial y amistoso de estas reuniones informales, lo aporta siempre el brindis confundador. El crecimiento del Vedado surgió de forma acelerada, producto del asentamiento de esta zona de los jefes manbices, los cuales hicieron un uso de sus pagas para adquirir viviendas lujosas y decorosas. Los ricos fueron llegando poco a poco a estabilizar esta zona con diferentes viviendas y negocios. En la actualidad, una estatua erigida a su persona puede ser encontrada en el parque de Línea Ica. Ahí se recuerda al primer hombre que, además de haber sido el primero en apodar a el Vedado, lo concibió como una zona idónea para la edificación, lo que le permitió trazar planos y proyectos de expansión. De esta forma, el Vedado se erigió como un moderno barrio donde mansiones de diferentes estilos, entre los que se destacan el eléctrico y el art deco, se convertirían en residencias de ilustres personajes de la sociedad habanera de antaño. Sin embargo, el posterior desarrollo del barrio de Miramar en los años 30 del siglo XX provocó que las clases de la élite se trasladaran a este suntuoso territorio. Y a la edición de la actividad global. El primer parte de la actividad global. A la actividad global. El primer parte de la actividad global. ¡Gracias!